Caminaba sin diversión, como algún perro que se perdió Recordando cuando él la dejó, aquel verano fue lo peor Luego las cosas siguieron mal, su vida no le importaba más Cerca en la costa entró en un bar, para embriagarse y poder olvidar Corrieron lágrimas con el alcohol, y pasó la culto al mar Oh yeah, culto al mar Era de noche en el espinón, y el mar rocía como un león Entonces comenzó a vacilar, entrecortarse o tirarse al mar Miró al cielo por última vez, vio una estrella que vio brillar Algo la hizo reaccionar, se arrepintió y volvió hasta el bar Corrieron lágrimas con el balón, para poder intentar Intentar, volver a empezar Volver a empezar Caminaba sin diversión, pero estaba sin preocupación De aquel verano, de aquel verano nada quedó Un nuevo año y un nuevo amor Era de noche en el espinón, y el mar rocía como un león Terminaron haciendo el amor, y nuevamente una empresa brilló Ya no va a ser la misma, ya pensó Vale ahora, pero intenta Intentar Volver a empezar 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 Volver a empezar